Me va tu piel, me va por muchas cosas, me va por su tremenda calentura, me va por su soñada morenura, y por su olor a amor, a miel y a rosa. Me va por su temblor de fierancelo, al filo de la oscura madrugada, a blanco duerme en tu frente alborotada, la maravilla negra de tu pelo. Me va tu piel, me va, se va y arena, que al lazo de tu brazo me encadena, con fiebre de pasión de noche y día. Me va tu piel, me va, luna y roce y río, y sin ella y sin ti, cariño mío, como la nieba a su, me moriría. Me moriría, amor, me moriría, amor, como la nieba a su, me moriría. Me moriría, amor, me moriría, amor, como la nieba a su, me moriría. Me va por su temblor de fierancelo, al filo de la oscura madrugada, cuando duerme en tu frente alborotada, la maravilla negra de tu pelo. Me va tu piel, me va, se va y arena, y al lazo de tu brazo me encadena, con fiebre de pasión de noche y día. Me va tu piel, me va, luna y roce y río, y sin ella y sin ti, cariño mío, como la nieba a su, me moriría. Me moriría, amor, me moriría, amor, como la nieba a su, me moriría. ¡Memoria! ¡Memoria! ¡Memoria!